gracias por regresar en este tribunal de la tarde si los micrófonos estuvieran encendidos en la pausa la gente la gente gozara más con el programa entre pausas sobre todo espectáculo público censurado pero es el momento de nuestra audiencia preliminar y nos acompaña como de costumbre el licenciado Jesús Pérez Marmo de José hoy me ha traído un tema que me gusta porque la gente cree que a mí me gusta pelear yo me estoy poniendo grullón yo voy a tener que dejar eso pero es que hay temas que indignan a uno y el tema de hoy para que los televidentes sepan es los derechos del consumidor en materia de seguro de vehículos ay mamá cuánto abuso cuánta estafa cuántas promesas incumplidas pero vamos a esperar que Jesús pero tú parece que está en campaña política pero al mismo tiempo hay gente feliz gente tranquila que le ha beneficiado no 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 nada más mira nada más yo Jesús tiene que explicarme a mí porque eso no es culpa de él pero ese asunto de cuando uno paga un seguro full ese deducible oye a mí me lo han explicado todos los expertos seguro como que se llama el que más sabe de seguro de aquí que amigo de nosotros que está en con Hugo a veces sí sí yo sé feliz como que se llama un tipo que es el gurú de los seguros el tipo aquí sí no no el que más sabe de seguro aquí y el tipo me explicaba al revés y al derecho no mire que aunque tú pagas un seguro full carísimo si tú tienes un accidente tienes que pagar un deducible yo no comprendo esa fórmula pero bienvenido Jesús muchas gracias muchas gracias buenas tardes a todos ustedes es un placer siempre estar con ustedes los viernes y ahora hablar de los temas de consumo es un tema que tenemos pendiente la semana hace unas semanas así mismo y hablando de consumo ver aquí tenemos un café siempre tenemos que degustar y disfrutar porque es una tradición de este espacio el tribunal de la tarde de toda la familia dominicana café santo domingo Jesús tú estás viendo ese comandante que está a su izquierda sí 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 sobre tiene una pinta legendario sin jimping parece que sin jimping mandó un asunto cumpliendo peticiones y bueno está en la tendencia que va después el vino alante Daniel lo vino atrás cuéntenos Jesús ah muy bien pues ustedes saben que esta materia como ustedes dicen ha tenido muchos problemas a nivel nacional vemos como las las empresas aseguradoras todos los años multiplican sus sus ganancias pero también consumidores usuarios de servicios de salud perdón de servicios de seguros pues no logran satisfacer sus necesidades monetarias cuando hay un problema un siniestro un incidente en este caso tenemos regulaciones tenemos leyes tenemos derechos comenzando por ejemplo usted tiene derecho a elegir cuál tipo de aseguradora compañía de asegurador qué tipo de seguro que tiene derecho a la información conocer la cobertura porque mucho nos perdemos la cobertura los límites usted tiene hay dos tipos de seguro en principio seguro full que es lo que le dice la gente seguro full es un seguro de daños propios y un seguro de ley obligatorio ese seguro de ley tiene algunos beneficios por ejemplo la confianza la confianza judicial también asistencia y defensa jurídica en los tribunales de la república daños a terceros por una muerte más de una muerte o daño a la propiedad es el de ley es el de ley no cubren daños propios ahora el seguro que también se le llama riesgo convenido es el seguro full pero que no es full no podemos no se adelante dígale al país qué es lo que cubre el famoso seguro full qué es lo que cubre agregarle a eso que ahora hay un nuevo término no sé si es como para un poco subsanar estas situaciones cuando el cliente se siente estafado que ahora dicen un seguro 100% comprensivo es como la nueva terminología sí correctamente ese tipo de seguro es un poquito de mayor calidad que el seguro full porque ahí ya no se paga prácticamente deducibles ni hay depreciación pero es más costoso ese es mucho más costoso pero el seguro full le cubre aparte de los beneficios del seguro de ley pues los daños propios materiales del vehículo y cuando usted dice que cubre los daños propios si yo por ejemplo tengo un siniestro me accidenté me abollaron las dos puertas medio carro tal vez la de un lado destrozado cuando yo voy a mi seguro que tengo 5 años pagando 3 años un seguro full que nunca lo he usado y pagando ese seguro religiosamente tiene que dar 5 mil pesos de deducibles viene el seguro y te dice no espera tiene que dar creo que un 10% un 1% el 1% el 1% del costo del arreglo de eso o sea que si se lleva 100 mil pesos arreglar el vehículo usted tiene que no, no es no, 1% del costo del vehículo del seguro ah, del costo de la póliza correctamente si el carro vale 3 millones de pesos usted tiene que dar 30 mil maracas de deducibles entonces el seguro corre con el reto y por cada choque porque si por ejemplo tiene un siniestro en un periodo cerca como le pasa a alguna gente como aquí que a veces estoy salada y choco en la misma semana o me chocan en la misma semana tiene que pagar un deducible por un choque y el otro sí, pero recuerden que si es inferior al 1% del valor del vehículo pues entonces tiene que usted asumirlo como consumidor ajá ajá pero ese es un dato interesante al 1% o sea usted está pagando un seguro full Jesús un seguro full 30 mil 40 mil depende el valor del vehículo ¿verdad? sí, sí entonces usted está pagando un seguro full el año entero usted nunca ha chocado y si usted choca y el arreglo del carro es de menos del 1% del valor de la póliza entonces tiene que asumirlo usted el seguro no le da oye, entonces ¿qué es lo que es full? no, eso es una práctica que se ha hecho es que si oye, por un guayadito que me le hagan al carro ese seguro full debiera arreglarlo es decir, en ese caso entonces lo que habría que proponer cambiarle el término pero claro mercadológicamente se dice seguro full y usted automáticamente que está todo cubierto que es 100% si usted le rompe una mica en una esquina vale menos no, compre su mica usted pero hermano yo estoy pagando un seguro que nunca lo he usado y lo grande que si tú tienes un accidente un siniestro ¿verdad? tuviste que usar el seguro pero como quiera pagando tu desucible ya al año siguiente te suben la póliza y entonces porque si yo duro 5 años sin chocar pagando mi seguro no hay un descuento para esos clientes que nunca han siniestrado es que son unos hurtadores por no decir otra cosa déjalo que responda que yo tengo otra interrogante en ese sentido es una queja en ese caso cuando usted choque si choca pues entonces el próximo año 30 días antes usted le comunica a la aseguradora yo no quiero seguir con los servicios de ustedes y ya se va a otra aseguradora que va a evaluar el vehículo nuevamente y va a comenzar a pagar una póliza en ese sentido también a veces vemos cuáles son realmente los parámetros ¿por qué? porque le comentaba que me pasó que tuve dos choques una misma semana y en ese reporte de lo que cuesta cada uno yo decía pero como tú me vas a cobrar el mismo deducible por ambos si los costos de ambos choques son totalmente diferentes pero ellos entienden que ese monto hay que pagarlo independientemente de cualquier cosa además aunque es seguro full no a todos los seguros full le corresponde alquiler de vehículo a la persona ¿cómo va a ser eso? lo que pasa es que antes de usted contratar por eso que usted tiene que reflexionar comparar las compañías aseguradoras usted usted que es una obligación de información por parte de ellos al usuario pero en este país tenemos que sacarle la información a ellos dígalo dígalo así entonces en ese caso usted pregunta cuestiona cuál es la cobertura qué me va a cubrir porque no es un seguro full como dicen así no es un seguro full es un seguro contractual ellos establecen cobertura y establecen exclusiones totalmente entonces ahí no vemos aunque en principio todos los contratos de los seguros deben ser registrados por consumidor usted ve esos seguros que están registrados por consumidor pero también ve cuestiones que oye ¿cómo es porque lo registraron? porque hay cláusulas ahí que ustedes las hay 30 mil exclusiones es decir ¿qué es lo que ustedes cubren? hay 30 exclusiones 35 exclusiones ante el licenciado se desesperó las ventajas de segmentos como este son contribuciones para que el consumidor vaya despertando y aprenda a exigir sus derechos que los tiene este tema de los seguros hubo un momento porque así mismo como hay gente noble buena siempre hay gente que son tramposos hubo un momento en que los seguros estaban siendo utilizados como chantaje de muchas personas que o chocaban el vehículo a propósito hacían una serie de trucos para cobrar de manera directa entonces ellos se fueron blindando en función de las cosas que fueron observando que le estaban perjudicando y a partir de ahí tomaron medidas pero es importante siempre también no solamente que las empresas se blinden sino que también el consumidor pues tenga la capacidad de poder exigir su reivindicación de su derecho el problema es que esos estafadores son una minoría sí pero a veces siempre por dos o tres que pagan la mayoría eso pasa en muchas cosas pero mira hay algo que yo quiero que Jesús me aclare o nos traiga luz a todos un país como el nuestro que donde lamentablemente la siniestralidad y los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte del mundo o sea a nivel mundial nosotros estamos uno o dos hay una islita en el segundo hay una islita que tiene 5 mil habitantes desde el punto de vista de los seguros eso es un negociazo en un país que la gente vive chocando y manejando como loco entonces se supone que hay una superintendencia de seguro ¿verdad? sí que debe regular y así por ejemplo como la Cilsarril con sus debilidades que ya las hemos tratado dice todas las RS tienen que dar 8 mil pesos anuales de medicina por ejemplo una ley que establece un monto esa superintendencia de seguro yo no la siento yo no la veo peleando por los consumidores por los derechos de o sea por ejemplo antes había un asunto de que la casa del conductor eso era de que lo praen aquí todo el que estaba en la casa del conductor lo trataban bien resolvías rápido pero ahora hay una nueva la casa del centro del automovilista el centro del automovilista entonces ahora se están peleando los clientes entre el centro del automovilista y la casa del conductor y entonces usted no sabe si usted estaba allí porque ahora está aquí explíqueme y no aparece nadie en una superintendencia que explique como aparece este nuevo centro y entra al negocio de los seguros y como que usted termina allí como que usted puede explicarme eso me da lástima por el usuario de servicios de salud perdón si tengo la salud encima siempre hablando de esos temas de seguro está desprotegido en la república dominicana la superintendencia de seguro no tiene las leyes no le dan ese marco para proteger a los usuarios como pro consumidor como superintendencia de salud ¿y esto es lo que hace la superintendencia de seguro? hay que tener regula regula los seguros a las compañías señores ya no crean no crean más compañía porque aquí hay cinco compañías que tienen el 78% del mercado es decir que es una especie de abuso de posición dominante y vamos a decirlo en pocas palabras tú sabes que los bancos todos los bancos como toda la vida este negocio es lucrativo los bancos tienen la aseguradora de carros la aseguradora de salud pero para que a pesar de todo eso el fondo de pensiones que son de los mejores realmente los de los bancos eso sí que te quitan un ojo de la cara pero al final tú estableces un balance porque por ejemplo tú pagas por un vehículo casi un millón de pesos y si tú chocas sin un seguro tú prácticamente pierdes esa inversión que hiciste ahora el seguro te protege te cobra un deducible que tú puedes entenderlo a veces injusto pero al final es una protección es decir es un riesgo es un riesgo es un riesgo es una infracción a la ley de tránsito no tener no portar un seguro es decir que por ahí también y a pesar de eso más del 40% de la población dominicana pues no tiene un seguro en el vehículo eso es grave de vehículo y de vivienda solamente un 3% y es porque hay el préstamo hipotecario porque entonces cuando la gente va a renovar malmente debieron enseñar el seguro pues no renovarle no pero es recaudar yo creo que debemos dedicar una hora completa a este tema porque ya se nos ha agotado el tiempo para comenzar con el licenciado yo lo estaba atacando pero es que verdad no porque la ley lo establece ellos no tienen esa facultad no lo dice expresamente entonces hay que hacer una revisión del marco regulatorio porque son reguladores de mercado hay que enfocar mucho también en el tema de consumidor de informar de orientar porque yo no tengo atribuciones para llegar hasta ahí porque muchas veces muchas veces no es que la gente o las autoridades son injustas es que nosotros como consumidores no conocemos nuestros derechos están ahí a veces tú vas lo exiges a mí me chocaron una oportunidad sé que tenemos que irnos y bueno yo fui a esa casa que usted dice fui allá resulta que en el momento del choque esa persona no tenía seguro y tú sabes que hicieron las autoridades le apresaron el vehículo mire hasta que usted no regule su situación y no resuelva su problema es decir de los costos no repare los daños que usted causó ese vehículo está preso pero yo conocí a mi derecho yo fui yo acudí y lo exigí y por eso me lo garantizaron pero ya con 90 ya como que con 90 años como que ya hay que renovar vamos a la pausa y cuando retornemos vamos a estar conversando con nuestro compañero Cristian Rojas en el Tribunal Deportivo muchas gracias al licenciado Jesús Pérez Marmolejos que nos habló en el segmento protección al consumidor de los derechos del consumidor en materia de seguros de vehículos de motor habría que hacer una segunda edición de este mismo tema yo creo para que podamos desglosarlo de manera completa vamos a la pausa y retornamos